Hola Me encantó la bola del coco ¡Saca el lío acá! ¡Tómatela! ¡Encerramelo te dije! Ah, ya mató a lo que mató Lo intento de ganar Me aportaste de ayudar al equipo Ayudalo o no ¿Tenés placa, amor, o no? ¿Tenés placa, amor, o no? Sí, tengo Se la hicieron a la izquierda Che, te dan Te dan ataque, acá a la izquierda Tienen ataque, tiraron ¿A quién? Está marcado Ahí está Ah, te fui a dar un cofre Te monté con la bengala hacia abajo Voy acá adentro, donde está el contrato Está abajo el contrato Sí, sí, estoy yendo para abajo Ahí está Sí, ahí hay cosas, boludo, mirá Sí, pero no lo ha marcado No, porque tiene el chaleco ese No, porque tiene el chaleco ese que le marca al fantasma, boludo Claro, ahora agarra el chaleco y no te marca al lugar de boludo Acá hay uno, ¿viste? Te dije Muerto este, tengo otro más Ah Operador de un compuesto B Ah Una golpeada UAB hostil en este sector Te maten este dibujo Y están por acá los chavones, boludo, no? Que marca la poronga esta boludo Pero no sé dónde carajo está No Tengo una caja de balas que aquí no viene acá Tengo una bengala ya No, no importa, no importa Mirá la caja de balas Te va a quedar una bengala Lo marque, eh ¿Está abajo de todo? Está en la torre, arriba de todo En esa torre No me vio A ver si subo Si puedo subir Ah, me vio el otro Están los dos Uno tiene un franco Ahí van, ahí van Adelante macho, mirá Hay un super activo cerca Prepárate Hay que encontrar y hackear contratos disponibles Acá batí uno Muerto uno Voy Si, arriba de todo Arriba de todo está Te estoy subiendo Te estoy subiendo, boludo A ver si se está subiendo Lo rematí otra vez, boludo Aquí viene a hacer Viene, viene, viene 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 otra vez Viene otra vez Este hombre es un hijo de puta Después se revivió y capaz lo mató a Cristian Si este espera que se reviva No, yo estaba subiendo justo Yo estaba abajo Claro Con el láser, claro Che, vamos al lavamento, van a caer todos al lavamento El tiempo es limitado, activemos los calcitos ¿Viste? Ahí cayó, cayó uno Hasta arriba, mirate la sombra, verdad Ahí está Hay uno por acá Bajó uno por acá, no sé dónde Acá hay eje este, mirá Si, son estos putos, que te dije, boludo ¿Qué hacemos? ¿Subimos de nuevo? Acá van a cajar flaca, mirá Acá van a tirar pachu, un francazo Le tiré ataque, si quieren avanzar Aquí Phoenix 2-3, veo al objetivo Ataque en camino El tiempo del contrato terminó No hubo impacto en este ataque ¿Qué hacemos? ¿La esperamos acá o vamos para adentro los chabones? Yo me tiré acá Ahí están todos, están los tres ¿Qué pasa es que están con Franco o muero los chabones, boludo? Voy a tratar de ir con ustedes Pero va a venir a agarrar el lavamento este puto, por eso Están adentro, están adentro todavía Si, pero cuando vengan acá, van a venir, boludo No lo veo yo arriba, boludo Estoy mirando como un pelotón y no lo veo Ojo, moro Ojo, moro No lo veo yo, hola Papá está escondido de atrás Hay uno que está allá acá en nosotros Acá está, acá está, mirá Pachi Está arreglado este, eh Está abatido Ahí tiene ataque No lo veo, no lo veo Arriba, arriba, lo vi correr, allá Ahí está, muerto, muerto, muerto Eh, compa Arriba, donde marqué Vamos, cercaísmo, cercaísmo Cercaísmo el viejo Pachu El compañero va a quedar el lavamento, Cristian, ojo Vamos a tener que verlo ahí Ahí me está sacando tiros, hijo de puta A tu izquierda, boludo Arriba Está arriba de todo, muero De acá me cago en tiro Ahí, del otro lado Sí, pero ahí Sí, pero ahí Donde está la derecha, Pachu Mira ahí, muero Sí, de acá me dieron, Pachu A ver De ahí La tirada es ahí Sí, de acá No, no vemos a ningún super en el área Despejado por ahora Entro en esta puerta Los espero Vamos Acá, 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 Cogo Acá, listo, listo Vamos, dale Ahí está, Rigo Ah, no escuché, boludo No escuché Nosotros lo tenemos, gente Matamos a quien está acá Ahí voy, ahí voy Ah, no Me fui para abajo Eso desciende, Coco Sí, no me vi Acá está, chaval Cacadísimo Lo creí aquí, eh Me fui un ataque Me nega, boludo Voy a tratar de subir todo para arriba A ver si le puedo dar A ver, tío Muerto este Están en el armamento Como dijiste vos, Mauro En el armamento Quieta, quieta Allá está, mirá Allá está, moro Allá Allá Cacadísimo A un tiro A un tiro A un tiro lo dejé, boludo Se tiró otro Se tiró otro Qué negro del orto Que son, boludo Ahora no, armamento Y ahora tienen sal Sí Sí, sí, boludo Se marazcamos que haga uno, me parece Nada más, se tiraban Se tiraban todo, boludo Seguro Ahí está el UAE No hay nadie Dejo dos mil acá, dos mil trescientos Toma, te dejo Te dejo Ahí está, moro Ahí tengo que volver, tengo que volver Ahí está, estamos re bien Ojo Che, podemos subir arriba, ¿no? Arriba del castillo Tenemos zona arriba del castillo Sí Así tenemos altura, boludo Altura Es la única zona Tienes que venir esas dos zonas acá Por eso Pues te digo Ahí le podemos dar a los que están allá Y a esto Que tienen que venir Acá está Yo voy con Moro Y subo por la triladeza de acá La que está acá Subo, la triladeza que está acá ¿Quién tira esa? Acá hay una triladeza de este lado Que te sube arriba de todo Ve allá, mirá Ah, esa Sí, pero no sé si lo conviene No, yo no tengo máscara Escucho a alguien toser Pasa que acá te van a dar Por la izquierda o por la derecha Si no, si no tenemos que esperar acá arriba Por aquí No, subimos, subimos Pero va a que tardar al galo De la altura no está saltando Acá están saltando Sí, sí Tiro, va, eh Tirar si querés, bueno Tiro Igual ellos tienen zonas Así que no van a venir para este lado Claro Si me decís que la zona Va directamente para acá Dale, dale, dale Sí, sí, un flanco Tengo de ahí Tengo de ahí Tengo de ahí Tengo de ahí Acá hay mina, Pachu Ojo, el bote Dice que se mueve ¿Qué onda con ese? Acá hay reanimación No sé si ustedes tienen Yo tengo Acá te podés quedar acá arriba Pacho todavía, boludo Yo te voy acá arriba Dale Acá hay superpoderes Dos equipos Sí, 32 personas Hijo de puta ¿Viene alguien de ese lado? No No, ¿qué? Acá va esta superpoderes Me dispararon con un franco Ojo, ustedes Pero no sé de dónde Me dispararon Me siguen tirando Mirame, me siguen tirando Mirame, me siguen tirando Sí, pero no sé de dónde De la izquierda De ahí, de ahí De ahí me parece que está tirando Allá arriba también Acá abajo Tenemos uno Detrás del paredón Ahí está, ahí está, ahí está Lo vi Mirón de abajo, Poco Uh, me cago, no tiro Ahí está, ahí atrás Tienen que salir eso Tiene uno Traqueado Sacadísimo Me caí, me caí, me caí Viene nuevo conmigo Me caí sin querer Ah, saltó uno, boludo Saltó ese Saltó Saltó el hijo de puta Me están viendo del otro lado Atrás A la derecha Guarda, guarda, guarda De acá me están viendo Puente, puente, puente Acá tenemos gente Acá Acá Acuérdense que hizo frango Que ustedes marcaron a nadie Alguien trae la paredza Cocota Saltó con el superpoder del orto ese A un tiro lo dejé Acá tienen gente Ojo, tiraron humo Tiraron humo acá Van a venir Acá te dije Abatí a uno Abatí a otro equipo Abatí a uno Abatí a uno Abatí a uno Abatí a uno Viene otro Estoy ririendo A la derecha Me caí No me tiro Si, tengo yo Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Acá alante mío Me hice de acordar Aturrido Abatí a Pachu Muerto La persona viene por nosotros Esta es nosotros La oficina de asuntos superhumanos Identificó actividad de super No autorizada en la zona Acá hay una meada Ahí está Acá Está en la zona Estara en la zona Se fue en zona Estaba en andar Segura Estaba abajo Estaba abajo Estaba Estaba abajo El otro tiene que saltar todo y hay uno en zona ya Tiene que venir todo para acá El agua está, en el agua está Si, si No, no, no Tiene que estar ahí, en el agua Me están viendo, me están viendo Uno queda Están acá en el agua entonces Aturdido, aturdido Abatido, muerto, bien guacho Bien, bien guacho No muerto nada Pacho, 440, que raro Pacho está manejando todo ¿Qué me la pasa?